Gracias por ver el video Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron más Y debo confesar que aunque he sufrido ya Las noches que no estés, sufriré más Necesito a una gente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa